Montse Ballesteros esta noche nos va a cantar en directo igual que Ana Belén. Con tu pelo de tracón, de terciofero, que me pueda abarcer, si me encuentro en juegos y el amanecer. Mira entre tus labores, respirando en el vacío aprenderé. Como por la boca, puede matar el pez, lías de la araña, que embaraña mi razón. Que te quiero mucho, y he sido mi sol, lías cada día, por el día posterior. Y entre día y día, lío con tus brazos, un nudo de dos lados, que me arde a tu pecho. Lío con tus besos, la pared de mis sesos, que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi pata, por debajo de mi espalda. Lías tus miradas a mi pata, por debajo de mi espalda. Lías tus miradas a mi espalda. Lías tus miradas a mi pata, por debajo de mi espalda. y sin papel para que se mueve dentro de tu piel Ligas la croqueta de esta pobre marioneta y entre lío y lío Lía, lía Liga con tus brazos un nudo de dos latos que me anda en tu pecho por favor Liga con tus besos la pared de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus brazos un nudo de dos latos que me hace en tu pecho como amor Lía, lía con tus besos y una pared de mis sesos que manda en mi corazón y una pared de mis sesos que manda en mi corazón y una pared de mis sesos que manda en mi corazón y una pared de mis sesos